la noticia del momento. Buenas tardes, en el Reto Intel estamos preparados para llevarles toda la información de la mañana. Ahora, nuestro avance informativo. Incremento salarial. El Ministerio de Trabajo emitió ya la reglamentación con todos los detalles sobre a quienes les corresponde. Leyes de nuevo frente a la justicia. El MAS busca su encarcelamiento y otra persona que lo sustituya como alcalde de Cochabamba. Edgar Patana, detención domiciliaria. El exalcalde de El Alto recibió sentencia el año pasado y fue encarcelado por corrupción en ejercicio de sus funciones. Conflicto por Incauasi. Otro día más de movilizaciones y protestas en Chukisaca. Santa Cruz analiza sus próximas acciones. Más de un siglo de vida. Isabel Cogaure festejó su cumpleaños número 101 en un envidiable estado de salud y rodeada de sus amigos. Venta de celulares robados. Mientras haya gente que los compre, los delincuentes seguirán buscando víctimas que incluso podrían llegar a morir. Fuera de la Libertadores. Repasamos los detalles del partido en el que Diestrón es perdió en casa frente a Libertad de Paraguay y le dijo adiós a la competencia. El desarrollo de toda la información en instantes. La noticia del momento.